El proyecto Fortalecimiento a las Cadenas Productivas Agropecuarias y Agroindustriales Caldas quedó seleccionado entre las siete iniciativas finalistas de 300 inscritos en la categoría de integración regional en el concurso de regalías bien invertidas. La competencia la realiza el Departamento Nacional de Planeación para promover y exaltar el buen gobierno en las ejecuciones de los recursos del Sistema General de Regalías. El secretario de Agricultura del Departamento, Ángelo Quintero Palacio, manifestó que están convencidos de que se ha hecho una transformación del Departamento de Caldas en el sector agropecuario frente a lo que se viene visualizando en otras regiones del país porque han cambiado la forma de actuar y pensar para que los agricultores sean los empresarios que están buscando el desarrollo de nuevos productos. La Planeación Nacional viene realizando un concurso con los proyectos de regalías. El Departamento de Caldas se inscribió con el proyecto de fortalecimiento de las cadenas productivas, lo cual nos ha permitido a nosotros estar dentro de los 300 inscritos y de esos 300 estamos en la recta final. Siete concursantes que estamos aspirando al primer lugar, nosotros con el trabajo que se ha venido realizando con las asociaciones de productores, con los gremios, con las universidades, con las exagro, pues estamos convencidos de que hemos hecho una transformación del Departamento de Caldas, del sector agropecuario, frente a lo que se viene visualizando en otras regiones del país. Julián Villarreal, asesor de la Dirección de Vigilancia de Regalías del DNP, expresó que es una iniciativa exitosa que llama la atención porque tuvo nueve encadenamientos productivos y asocia no solo productores, sino también a los gremios que ya estaban presentes en la región, priorizando recursos de manera eficiente. Los delegados del DNP conocieron de primera mano cada proceso de encadenamientos productivos y asociaciones que los componen, donde se vio reflejado el compromiso y el desarrollo del agro caldense. La Secretaría tiene el reto de seguir acompañando a los productores para crecer en volumen y estándares de producción. Efectivamente, nuestros aliados son muy insistentes en exigirle al gobierno nacional que se piense más en el sector agropecuario, que estas regalías no solamente deben de ir para infraestructuras, sino que también tiene que ir a acompañar los diferentes encadenamientos productivos para que de esa manera se fortalezcan. Y por esa infraestructura, esas vías, por toda esta infraestructura que se está construyendo, pueda salir esa producción agrícola hacia los mercados, no solamente locales, sino también internacionales. De los siete proyectos ya seleccionados, quedan preseleccionados tres después del puntaje de las visitas. Un comité evaluador determinará en abril cuál es el proyecto ganador para continuar con la socialización del premio, que sería en mayo. Este proyecto fortalece nueve cadenas productivas, beneficia a 5.311 pequeños productores agropecuarios e interviene 12.286 hectáreas entre las diferentes cadenas.